¡Hey! Está arranqueando ya este juego y nosotras estamos entrando al play. Estoy con Fiore, pero hoy vienen muchas sorpresas. Claro, vamos a compartir con todos nuestros fanáticos. Y bueno, la verdad yo no sé mucho de béisbol, pero vine a disfrutar mucho y a tomarme una cervecita, ¿no? ¿Se puede? Tú viniste a ver a los peloteros. Ya yo he hablado con los peloteros, ¿eh? ¡Fiore! Pero tú no lo puedes saber. ¡Ella no ayuda, señores! Ay, ya yo vi a Aquiles Correa, a Yuvel, que hay muchísimas estrellas cargantinas, pero ven, venga, venga. Ven, al centro, al centro. Esa camisa no dice el ISEI. No dice el ISEI, pero el color que habla no es. Es la representación. Exacto. ¿Qué tú esperas de este juego hoy? No, que va a ganar el ISEI. Es que la sagra no sirve, manita. Y ustedes lo saben. ¿Cómo así? O sea, que nosotros no sirvemos. Ustedes son mujeres tan bellas, representando dique esa vela amarilla, ¿no? O sea que, ¿tú no tendrías una novia aguilucha? No. Eso se lleva la sangre, entonces dos sangres diferentes no combinan. Porque vamos a hacer una apuesta. Yo entiendo que nosotras, en las aguiluchas, ganamos hoy. No quiero perder. ¿Dos mil a qué ganamos hoy? ¿Dos mil dólares, verdad? Peso, hermano, espérate. Está bien, dos mil. Voy a ir a seguir en punto, si te lo voy a entregar. Me comprometo a eso. ¿Este no está en la mano? No, hermano. Con seguridad se lo digo. Vamos a ganar, es que no hay fallo. El ISEI es el mejor y ya, y punto. Y yo te invito, infiores, que pases y te tomes una cerveza fría, una presidenta, vayas y disfrutes. Ya tú sabes, eso pasa porque yo vine para acá, para la presidenta. Suerte, hermano. Suerte. Mira, mira, ven. Suerte. Que la necesitas, ¿oíste? Vamos para adentro a ver lo que hay. ¡Vamos! Señores, estamos en el Play. ¿Qué mejor que encontrarnos con una de las duras, Fiorella? Hoy el juego es de Liceo y Águila, pero... Amor, aquí hay tremenda tres aguiluchas, ¿eh? Claro, me sorprendió que fueras aguilucha tú. Yo pensé que eras Liceo. Amiga, yo soy de Santiago Rodríguez. Ay, me entero. Yo tengo, ¿verdad? Bueno, vine viviendo en la capital, pero mi familia es ibaeña. Ah, ok, qué bueno. ¿Cuáles son tus expectativas, Juve, para hoy? Aunque seas aguilucha y yo también por default, porque tú sabes, mi marido, hay que ser aguilucha. Pero tú sabes cuando un equipo va a dar el 100 y cuando un equipo está... Yo confío, señores. Aunque estemos en la casa del Liceo y hoy las águilas, no tenemos que ir ganados. Estamos, tú sabes, un poquito contrariedad, porque no hay que hacer aguiluchos. Pero nosotras vamos con la mejor energía para llevarnos ese home run hoy con todo y power. ¿Piensas que puede haber una relación entre un liceísta y una aguilucha? Mi amor, mi marido es liceísta. ¿En serio? Liceísta, pero una cosa que no te puedo explicar. ¿Y él de aquí? No, él se quedó. Ok, solo por cosas de la vida. Cuando llegues a la casa y llegó el momento de... Y perdió el liceí. No, amiga, ¿ustedes saben qué vamos a hacer? ¿Le dices mierda para el liceí? No, porque tampoco es verdad. Él se lo goza. Y cuando él goza más, él sí ganó. Pero si ganamos la sáquil, me tengo que gozar. Yo y dale sus cuerdas, porque hay que estar los chulos de la pelota en la cuerda. Si no se da cuerda, no se gozó. Yo estoy lista para una fría. ¿Tú estás lista? Claro. ¿Tú estás lista? ¿Cómo te gustan? ¿Live o normal? ¿Live? ¿Live? ¿Tú? Normal. ¿Es que se muere dura? Vamos, vamos a ver qué hay adentro. Vamos, vamos, vamos. Se me acaba de caer un santo, señor. Una persona que yo toda la vida, desde hace 20 años que tengo en este país, he admirado, he respetado, he querido, pero no. No nos representas. No. Tú no puedes ser perfecta. No, yo entiendo. Mujer linda, ese pelo de ustedes, lindos ojos, entre otras cosas. Dejaré de dar detalles, porque quizá hay niños viendo esto. Pero siempre tienen un defecto, no saben cocinar, roncan, son aguiluchas. Hay cosas malas que tienen las mujeres lindas que yo las perdono. ¿Pero si una aguilucha lo perdonas o no lo perdonas? Sí, yo lo perdono, yo no tengo temas. Y es hasta mejor que sean aguiluchas. ¿Por qué? Porque así en la casa siempre habla uno alegre, o un liceísta alegre, o una aguilucha triste, pero siempre será lo mismo cuando el liceígale. No importa que sea un liceísta alegre o un aguilucho triste, como quiera es lo mismo. Mira, aquí está Bacara Cantinas. ¿Y qué es lo que él acaba de responder? ¿Y qué él no saldría con qué? Con una aguilucha. Ahora, las aguiluchas son lindas, tienen buen gusto, pero hay muchas aguiluchas con liceístas. Él está mal si no saldría con una aguilucha. Sin ningún tema. Pero ahora tengo 32 años escogido, no puedo elegir. ¿De qué tu esposa es? Ella era escogidista, pero yo la traje para acá. La traje para el Redil Azul, gracias a unos años. Mira, pero tú como dominicano, ¿cómo tú eliges que tú vas a ser del liceí? O de las Águilas, o de lo que tú seas. Mi tío era muy fanático de lucho, tenía 7, 8 años, o sea, años 70. Y recuerdo una final fue 78, 79, que ahí fue como que yo decidí ya ser liceísta. Y gracias a Dios me ha bendecido con el mejor equipo del Caribe. El mejor equipo del Caribe. El Caribe incluye a Venezuela. Yo sé. Puerto Rico. El mejor equipo del Caribe. Único equipo que le ha ganado series del Caribe a todos los países. ¿Se escuchó bien? A todos los países. Está como orgullosito del equipo. Es increíble cómo pudiera una aguilucha estar con alguien que le esté diciendo eso todos los días. No, 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 porque no hay que decírselo. Solo te ponés en la chaqueta y ya sabemos que su duro él llegó. Hay algo que yo siento, como que me dicen que las mujeres popis son aguiluchas y los guaguaguas son liceístas. Puede ser, puede ser. Será porque es que la popis, como no saben de pelotas, le dicen casi siempre a quien lo beben. Y eso puede darse, se puede dar. Gracias. Porque si siempre son escogiluchas o escogidistas, como no saben de pelotas, eligen algo por corral. Se ve ahorita, voy a hacer de tal color. Pero el que sabe pelotas es liceíta. Estamos haciendo apuestas, señores. Ya hicimos la primera con Juve que es pirarte, hicimos la segunda con Caracantina. Vamos a hacer con Aquiles ahora, que trabaja en la bacana. Que no lo va a cobrar, oíste. Obligado, pero con él vamos a ponerle una penitencia. Ok. Si el águila gana, mañana usted debe de quitarse la camisa en el mañanero. Ah, papá, yo no tengo tema. Yo no sirvo, Jessica. Oye, qué penitencia. Nos fuimos. Lástima que se va a perder de este cuerpo porque el liceo va a ganar. Y si tú ganas, y si tú, nosotros, o sea, si nosotros perdemos. Me tienen que subir una foto conmigo, abrazados, y decir, sigan Aquiles Correa en sus redes sociales y etiquetar. ¿Lo quieres en colaboración? Por favor. Y ponemos, perdemos, perdimos y te amo. Por favor. Ok. Trato. Me tocó la saliva. Gracias, Correa, a disfrutar un poquitito más. Jéssica haciendo networking. ¿Esto te ha aprendido? O sea, que si yo di un chisme ahorita, todo el mundo me escuchó por ahí. ¿Cuánto vamos a votar? Señores, estoy con una de las parejas de amigo más controversial. Gracias. Obvio, amigo. ¿Cómo estás? Que somos parejas de amigos. De amigo. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Todo bien, pero no los veo identificados. No sé de qué son, no sé a quién le van. No, yo en verdad soy, yo parezco más aguilucho, pero yo soy liceita. Eso es mentira. Él es pirata. Yo soy aguilucho. Pirata. Tú estás esperando que Paul decida. Y lo que Paul decida, tú eres. Mi amor, pero es que tú sabes. Estoy liceita. Señores, empezó la cosa. Ok, no, pero ya va, ya va. Entonces, ¿a quién le van? No, yo no voy al liceita, en verdad. Yo soy liceita, hasta la tambora. Todas mis familias son liceita. ¿Y no ha hecho apuesta con nadie si gana el liceita? No, pero creo que tengo mil. ¿Tienes mil? Bueno, hay que apostar con Carla, porque yo soy liceita. Entonces, más adelante, yo le digo, si gana el liceita, vamos a ponerle un reto a Carla. A Carla Álvarez, si gana el liceita. Sí. Y si gana Aguilucho. Si gana Aguila, nosotros le ponemos un reto a ustedes. ¡Ay! Claro, claro. ¿Qué? 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 Dale, vos dale, vos dale. ¿Cuánto? Ok, ok. No te veo identificado tampoco. Tenemos aquí a Soco, ya va, perdón. Tenemos aquí a Soco, de los blanquinos. ¡Ay, no! ¡Ay! 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 No te veo identificado, ¿de qué eres? Liceita, obvio. ¿Hasta la tambora? Claro, lo mejor. ¿Qué pasa si gana Aguila? ¿Tú aceptas un reto? Lo acepto. ¿Acepto? ¿Tú me lo pones? Yo te lo voy a poner cuando se acabe el juego. Correcto. No, no te lo puedo decir todavía. Ah, ok. Pero ya tú sabes. Yo tengo un problema. ¿Cuál? ¿Cómo te Jessica tan bonita, de que Aguilucha? Una mujer tan hermosa, que representa a Venezuela, de que Aguilucha, no, hombre, no. Atención, Jessica, estás a tiempo de cambiarte, mamá, estás a tiempo. Mujeres bonitas, mira cómo viene, mira. De azul, le pega más a la mujer en azul. Señores. El padre del equipo. Ven, salte tranquilo, no te va a pasar nada. Hola, ¿cómo está, querido público? ¿Cómo está? Me siento muy privilegiado de estar aquí a darle una pena al Liceo como se debe, como se lo merece. ¡Cállese, Cándalo! ¡Cállese! ¡Me tienes que manda, Liceo! ¡Juego, fuego, 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 fuego! ¡Cállese, Cándalo! ¡Ay, ay! Señor, y nosotros perdidos. Aquí están haciendo de todo y nosotros perdidos. ¡Me quiero! Segunda pasada. Ahora la sangre, la más que hablan en inglés. Olvídate de eso, hablador. Es un doble que hicieron. Nosotros vamos a ganar, tranquilo. ¿Qué doble? ¿Qué es por tu eres, Brian? Liceita. Lo que pasa es que el azul lo tengo en el corazón. Ah, en el corazón. En el corazón. La sangre, la sangre azul. ¿Puedo decir que la sangre la va a decir que hay en el 8? No. Porque aquí somos Liceita. Graba este clip para que lo tenga para siempre. Liceita. Vamos, Ramito. Gairo. Maldito nombre. Pérenlo ahí. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Por eso viniste de azul marino con negro, con verde, con todo. ¿Qué equipo tú eres? Escogidista, de verdad. ¿Es verdad? Yo sabía. Desde que yo vi esa carita, yo dije, diablo, ese tiene que ser escogidito obligado. Espérate, espérate. Espérate. ¿Quién está en el sótano? ¿Quién está en el sótano? No sé. El diablo. Una prima mía. El diablo y usted. Mira, muchachos, Dios te reprenda. Por eso estamos para la izquierda. Yo abrí una cisterna y nomás se escuchaba un eco. ¡Eh! 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 En pleno primer in. En pleno primer in. Ya ahí te estás celebrando. Espérate, espérate, muchachos. ¿Quién está en el sótano, mi amor? ¿Quién está en el sótano? ¿Quién está en el sótano? Yo quisiera que me pongas. Tú tienes en el sótano, olvídate de eso. Yo quisiera que no te pongas. Él tiene en el sótano. Espérate, muchachos. ¡Eh! 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 Mira, él es un perdedor. ¡Eh! Es un perdedor. ¡Eh! 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 Todos los perdedores. ¿Cómo se siente perder? No, no, no. ¡Béjame a colocarle con el sótano! ¿Cómo se siente perder? Señores, eso debe tener una gavina. ¡Falta el juego! ¡Falta el juego! ¿Por eso están en el sótano, en la gavina? ¡Faltos gavina que estamos! ¡Tranquilo! ¡Un paché en el sótano! oye la emoción de nueva york ganar y no vale siempre con el 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 señor Señores, miren, por si acaso, si creen a la boceadera, esa es la pasión del viejo dominicano. Aquí peleamos, después de todo y no pasa nada. Venga aquí a Domingo, venga aquí a Domingo. ¿De qué equipo usted es? Porque usted no viene de ningún color. Licejita. Ah, pero póngase una vaina azul. Eso es azul marino. Eso es azul marino. Mira, la esponja es amarilla. Pero la sangre azul. Brian, espérate. Brian, espérate que lo tienen un regalo. ¿Esto es regalo? Déjame ver. ¿Dónde está? Es un regalo. Ey, ¿dónde está el regalo? Te vamos a dormir, mi papá. Esa es patilla. ¿Qué es eso? Ah, no, eso es azul. Esa es vieja. Esa es vieja. No. Esa es vieja de rojo. Es flojo. Ey, ¿qué es eso? Le llamo a la vieja, mi papá. Oye, pero, oye, mi papá se mete esa vieja que era con 75 años. Y le dos paro y vive. Ay, mi papá. Me estamos pidiendo vieja, hermano. ¿Qué es eso? Oye, ¿cuál es su nombre? ¿Ustedes lo han hecho mucho? No, yo soy Liseita, mi papá. ¿Y ese? El camarógrafo de Aguilucho. ¿Y ese va, Narciso? El camarógrafo de Aguilucho. Ya, vay, vay. Consígueme un azul. ¿Qué? Ha, ha, ha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! Este es mío, de verdad. Ve acá, ve acá, ve acá. Este es mío. Yo tengo ya par de años viéndote. Siempre hacemos coro. Siempre estamos activos con todo. Hoy, ¿cuál es la emoción de este año? Soy campeón. Por la 24. Por la 24. Tienes que cambiarte ya. Sí. No, yo soy liceíta. ¿Desde cuánto? Desde toda mi vida. Una buena liceíta. Una buena liceíta. Yo soy liceíta. Lo que pasa es que... Liceí campeón. Bryan tiene tres años viéndolo aquí, metiendo baile. ¿Qué tú le dirías? ¿Qué se siente ser el equipo más insoportable que tiene República Dominicana? Los campeones. Es campeona que somos. Liceí, liceí. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡No, no, no, no! Liceí. ¡No! Liceí. ¡No! Liceí. Tengo que cambiarse. No, no. No hagas tiempo. No hagas tiempo. ¡No hagas tiempo! ¡Cómetela! 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 ¡Abusador! 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 Óyeme. Dime el nombre tuyo y el nombre de tu banda. Mi nombre es Jason Rivas. Somos los abusadores del Mambo, la banda azul. Mira, estos tigres siempre prenden el play. Viene el sujeto, vienen los muchachos. El otro día, vi con My Dogs, la mujer. Y la prendimos feo. Siempre con el compañero. Somos fijos aquí. Oye, perdón por nada. Yo no soy liceíta, pero este es el Mambo. ¡Vamos! 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 ¿Quién es ese? Como familia, ¿cómo está la emoción hoy, liceí y Aghla? Mira, de verdad, de verdad, tenemos que ganar hoy. Porque hoy es de la vergüenza, ya no gané una ya. No, no. ¡No! Me gusta el pertenece al equipo que se respeta en la sala. ¿Y tú no me ves? El Lucho, el Lucho, el Lucho. No le voy a la pila porque somos de la familia, pero Daniel Soto. Este jefe está ahí. Oye, y ya pasó el maldito de lejos. Gracias, era bueno. Él no quiere mirar para allá. Él no quiere mirar para allá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿O no? ¿Tú estás siendo buena? Sí, estoy. ¿Qué pasó? Mira, es la L3. 1-0. Por favor, el mejor. Cállate. El mejor. 1-0. Amigas. Hola, hola. ¿Cómo estás, querido? Ponen a la plaza. Oye. No dice esto. Mira él. Que aquí no queremos hablar mucho de este lado. Aquí no queremos hablar mucho de este lado. Aquí no queremos. Aquí no estás infiltrado. Amigas, amigas. Estás infiltrado. Estás infiltrado. Mira, yo no sé. Yo no sé tú, pero yo convertí una venezolana en una tienda. ¡Eh! ¿Cómo te traigo? Los venezolanos tienen que ser el uso. ¿Cómo es eso? Eso es difícil. No, no, no. En tigre. En tigre. Para que tú te cambies también. Tú todavía eres un pájaro que puede conterlo y te dicen, ¡es tigre! ¡Mierda! 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 ¡Mierda para el mundo! ¡Usted es mierda! ¡Mierda! 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 ¡Mierda para ti! ¡Mierda para ti! ¡Los odio! ¡No! Yo soy Liceita. ¡El camarógrafo! ¡El camarógrafo! ¡El camarógrafo! ¡Ese! ¡Fuerte me en banda con ese micrófono! ¡No hable más! ¡El camarógrafo que él es a Guilucho. Yo soy Liceita. ¡Hay ese de ahí, hermano! ¡No! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Woo! Ahora sí, ahora. Arranca, arranca. Arranca. ¡Ey, respénteme! ¡Esta es esa gorra, amiguito! ¡Esta es esa gorra, amiguito! ¡Ey! ¡Esta es esa gorra, amiguito! Oye, tú estás mal. Este es el guincho del diablo. ¡Esta es esa gorra, amiguito! Déjame quitarle este esponjo amarillo. ¡Esta es esa gorra amiguito! ¡Esta es esa gorra, amiguito! ¡Esta es la última vez! ¡Esta es la última vez que me ponen! ¡Esta es la vaina de amarillo! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Mira qué gorra más linda! ¡Métete ahí! ¡Es la gorra que no me gusta! ¡Es la gorra! ¡Mira quién está aquí! ¡La bestia de la fiera! ¡Atrapada! ¿Quién se siente tener tu pareja? ¡Qué es Ese Aguilucho! ¡Bien porque ellos se pregaron y pierden! ¡Míralo ahí! ¡Mira yo te vuelo con toda la fiera! ¡Te vuelo! ¡Mire ese niño! ¡Ese niño va a ser exitoso! ¿Quién se siente Ese Aguilucho? ¡Cuello! ¡Cuello! ¡Porque ella se está celebrando! ¡Porque ella se está celebrando! ¡Porque ella se está celebrando! ¡Fue poco un niño! Muchachos, se acaba de haber mandado una pareja. Un tigre se acaba de salir con una muchacha sola. Están pegando cuernos. ¡Ey, ey! Ten cuidado, en el play se ha pegado unos cuernos. Fofa, en el play de la República Dominicana se pegan algunos cuernos. A veces en las cámaras han pasado cosas. Bueno, vamos a ver. Están pegando cuernos. No, no, no. No quiero hablar con Liseíto. Estoy cansado, Liseíto. Háblame, háblame de lucha. ¿Cómo se siente? Los mejores y vamos a ganar hoy. El mejor equipo, la mejor calidad, ¿verdad? ¡Ustedes no se van a perder! ¡Cállate, Liseíta! Los Liseíta no se callan. ¡Ey, espérate, espérate, espérate! ¡Tenemos a Yerlin! ¡Ay, Yerlin! ¡Ay, Yerlin! ¡Yerlin! ¿Quién se siente, Liseíta? ¿Quién se siente, Liseíta? ¿Quién se siente, Liseíta? Ya sabía que Yerlin era Liseíta. Siempre lo super. ¡Yerlin! Menor, ¿y tú esa cadena, Menor? ¡Sanería! ¡Sanería! ¡Ey! Espérate, pero el Menor anda con una bling! ¿Y eso es real, amiguito? ¿Eh? ¿Eso es real? ¡Claro! ¡Oh, oh! ¡Claro! ¡Tiene su feria! Es humilde. Se bañaba en oro, pero... ¿Para qué no se oscide? ¿Para qué no se oscide, mía? Es bañado en oro, pero tú sabes que es un humilde, el muchachito. ¿Cómo te llama? ¡Dylan! que era de duro pero y la toda vila y esa tu hermana hay hola ella sabe que va a perder pero hay que decir señores hasta que tenemos microataques hacia la comunidad señores estamos con una comunicadora durísima mariangélica me gusta estar aquí chicas amigo bien siempre mira que tú esperas de este juego que tú crees que va a ganar estuve hace un par de semanas en el cibao y les gané de manera descarada y su propia tierra hay saludos pero pero nunca te has enamorado de un aguilucho ese es el karma de uno ese es el karma de uno de los liceístas mire yo no sé qué es lo que pasa ay no soy maquilucho no llora nos hicieron carrera no nos hicieron carrera no guau qué emoción sí amigas y es que se siente que los luchos vayan ganando ahora me bueno lo que pasa es que yo entendí que si el 16 pierdo yo como quiera gano ven acá porque tú estás solo aquí bueno que te digo es un poco larga la historia pero es mejor lo disfruto más a la pelota que quede claro que quede claro la pelota a mí sí que la verdad tenía bolígolo tiene equipo henry si ella que lucha a pero por ti por herencia más o menos obligado es que yo no puedo estar con una liceita porque porque no nos soportaríamos ay ay dios que tú esperas de este juego bueno ya estamos rompiendo tú fuiste sepa no me venga vamos a romper señores esta noche las águilas van a coronar hoy vine a darle suerte no había venido al play vine hoy vamos a ganar si gana las águilas yo te doy dos mil pesos tú me da cuán dos mil pesos vamos a subir la puerta a 10 mil millonarios a 10 mil millonarios y yo no soy millonario pero vamos a subir la puerta pero si gana las águilas también me va a dominar a mí pero bueno gana liceis 10 mil si gana las águilas 10 mil por mí está fuerte pero dale dale yo soy millonaria señores henry está a todos aquí bueno bueno vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir señores estamos aquí en el play nos acabamos de encontrar a daviel queremos saber de qué equipo eres porque tu identificación no existe el único equipo de pelota que tiene este país es liceis primero dios y después el liceis más nada a respeto así me gusta tendría una novia que lucha bueno depende de la mujer amo el cibao le tengo un odio a la capital después cruza un peaje que eso solamente dios sabe cuál es tu pronóstico para el juego de hoy el liceis gana 4 a 3 4 a 3 remontamos 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 te atreves a hacer una apuesta con con fiorela ya diga yo apuesto a mi equipo lo que sea abierto tienes pareja la vuelta de dios la vuelta de dios después de un besito a fiorela si gana el liceis no tienes un marido no ya no tienes un marido no estos son unos bloopers no estos no son bloopers no estos no son bloopers son bloopers de la vida real si gana el liceis yo necesito dinero yo no quiero besos aquí solo hay besos no hay dinero amor pero nada vamos a ver cómo termina el juego vamos a vamos en el cuarto viene entrando quinto viene entrando qué equipo es usted qué equipo representa yo soy liceíta yo soy liceíta pero estamos ganando pero estamos ganando vamos en el quinto viene todavía falta mucho juego pero es verdad pero quién va ganando amor no no pero van ganando pero no van a ganar y vamos a ganar el micrófono es aquilucho la fiera es aquilucho o el liceíta aquilucho la gente que no te sirve yo hablo de gente que está aquí aquilucho oye que duro en eso la fiora es aquilucho oye fiorera en qué lugar están las águilas qué sé yo amor es buena posición estoy en el quinto estoy en el quinto esto es el quinto todavía estamos muchos juegos por venir esto es el quinto muchacho La gente dura, la gente dura, la gente dura, vamos a usar mi tichela ahora, vamos. Yo puse mi cariño que se respetaba a mi jefe. Praia, no te atrae de nada, te atrae de lío, te atrae de lío. Atención oyente, Praia, Praia no te atrae de nada, Praia te atrae de lío. Señores, estamos aquí con Carlos. ¿Qué es lo que es? ¿Y ustedes? Oye, yo nunca había estado al lado de Domega Mami, así como ustedes. Una que lucha y una liceísta, ¿eh? No, no. Pero dime dónde es el gol. ¿Tiene novio? Sí, yo ando acompañado allí. ¿Ella que lucha o es liceísta? Están brechando de allí. Gracias, doña, gracias. Ella que lucha con el liceísta. Ella cree que es gol que se mete aquí. ¿Tú eres aguilucha o liceísta? Liceísta, liceísta. Liceísta, claro. ¿Y tu novia? Ella no le importa. Ella cree que es gol y que se mete aquí. Ella no sabe dónde ella vino. ¿Qué tú esperas de este juego? Yo espero... Yo espero... Que... Eh... Yo espero, agarra una pelota, agarra una pelota, yo quiero. Mira, ¿es verdad que a los liceístas les gustan las mujeres de las águilas? Eh... Bueno, las mujeres... En verdad, sí. En verdad, sí. ¿Tendrías una pareja de lucha? Sí, definitivamente. Y cuando llegues a la caza y hayas perdido las águilas y hayas ganado al liceí, ¿qué tú harías? Le digo, es verdad, mami. Es verdad. Es verdad. Me gusta... Si es tanquillado. Si es tanquillado y hay un juego, ¿se arreglan por ir al juego? No entendí, repite. Tanquillado, pero hay un juego importante. Están jugando las águilas y el liceí. ¿Tú arreglarías el quille para venir al juego? Eh... No. ¿El quille? No. Y después de ahora... ¿Sabes que me van a entrevistar ustedes? Dejo ese quille en la casa y vengo solo. Y vengo para acá que me entrevisten. Señores, están haciendo las declaraciones de Ay Carlos, está fuerte porque su novia está ahí grabándolo. Mira, yo no quiero lío. Se lo grabó todo. Yo no quiero lío, yo no quiero lío. No, vamos, eh. La puta de la loca. ¡Vamos! ¿Cuánto tiempo de lo cambiarse? Estamos ganando. Se queda el partido. Usted daña el sótaro. Lo siento, Brian. Mañana va a cumplir penitencia. Los liceístas. Ya, ve, ve, ve. Queremos nosotros que usted va a cumplir penitencia. ¿A tu jefa? No, a no, espérate. No, 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 no. ¡Oye! Ya en el liceo yo voy a hacer penitencia. Ahora lo voy a hacer ya. Para ser justo. Los que pierdan mañana van a hacer la noticia. Van a hacerlo con autores tolos. Y nosotros vamos a darle like. Intros y autos. Parándulas. Todo. Todo. Lo que usted diga, jefa. Ema, ¿puedes ganar el liceo o voy a hacer yo? Todo. ¡Ay, qué perro! ¡Qué perro! No cuento la cuesta de dinero. Ok. Vámonos con... No, no. La jefa yo no puedo. Mira, mira. Jefa. Cinco mil. ¡Ay, no! Ya perdite, Brian. Perdite, Brian. Hay una amiga suya que dijo que yo también tengo roles por ahí. ¡Ay! 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 Señores, continuamos con más en el play. Vengan para acá. Por supuesto, están en lucha ganadora maravillosa. A ver. No, linda. No, linda. No, linda. No cojas puesto. No cojas puesto. Todavía no has ganado. Todavía tú no has ganado. La batalla se está dando. Estoy por arriba con dos. ¡Ay! No, 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 linda. No, no, no. Vamos a seguir. ¡Ay! Liseísta, sígueme. Vamos. Permiso. ¡Hola! ¡Hola! ¿Creíste que te ibas a escapar? Sí. Pues no. Señores, estamos con Noelia. Estamos hablando ya con la parte gerencial de lo que es cerveza. Específicamente aquí estamos con presidente. Cuéntanos corazón, ¿qué nos trae esta zona de fanáticos de presidente a los cualquiera liseístas? ¿Qué es? Ándale. ¿Tú eres liseísta o aguilucha? Escogidita. Ándale. Se acabó la entrevista. Nunca esperamos esa respuesta. Flat twist. No, bueno, básicamente nosotros lo que traemos, tratamos siempre de tener una experiencia diferenciada para todos los consumidores de nosotros y que ven acá, que se la gocen, que se beban su cerveza, que la pasen súper rico y que apoyen a su equipo en cada uno de los juegos. ¿Qué tú crees que es lo peor que ha pasado aquí en el estadio por presidente? Mira, esa pantalla que tú me dices me ha roto como cuatro veces. Como cuatro veces. O sea, son más o llegan la pelota y no le dan a nadie. Rompen esa pantalla. Hay cosas así como locas que pasan aquí adentro. Ok, ¿tu esposo es de qué equipo? Del liseí. ¿Y esa batalla cómo es? Eternos rivales. Si están... Eternos rivales. No hay forma. Si están quillados, ¿ustedes dejan el quille por venir a un juego? Ay, volteó la cara. Señor esposo de mi amiga Noelia Gerencia, ¿qué usted hace si mi amiga tiene un juego rival contra usted? No sé. La verdad es que no vengo, no vengo, no vengo, no vengo. Evitamos, evitamos. Vino jalado hoy. Lo que pasa es que dicen, yo porque en realidad amo a las águilas, amo a Liseí, pero yo soy más águilucha, confieso, porque mi pareja es águilucha. O sea, pero dicen que el liseísta, el liseísta es ahí. No, nosotros nos casamos con separación de equipo. De entrada lo sabíamos. Esto es lo tuyo, esto es lo mío. Vale, ha sido así toda la vida. Imagínate, yo que trabajo en esto todos los años, como así, vamos otra vez. Además tengo que estar tranquilo porque el suegro también es cogidita, entonces. Pero, pero se permiten search a uno al otro. Sí, sí, claro. No hay quille por eso. No, no, no. No, no hay gente que no, no relajen con eso. Sí, sí, hay gente que no relaja con eso. Señora, vamos a seguir disfrutando, vamos a dejarlos a ellos, con supuesto, como debe de ser, disfrutando aquí VIP. Gracias a presidente Cervecería Nacional, permiso caballero, las águilas por supuesto, vamos a darlo todo hoy. Amiga, repite conmigo, águilas ganadoras. Escogido campeón. Señores, estamos con uno de los representantes de los rolones. Qué loco. Mira, dale, dale, dale. ¿Qué se siente ser del escogido de estar en un juego de ángeles y liceos? Rolaje, bacano, porque no importa quién pierda, quién gane. Yo lo tengo con los borrachos aquí, rulings. Y ya, y vine a beber y a pasarla bien. Y si gana en los liceos, celebro con los liceos. Y si gana en los liceos, celebro con los liceos. ¿De qué equipo te gustan las mujeres a ti? ¿Y toditos? No, de las estrellas. ¿De las estrellas? Sí, de las estrellas. ¿Qué tiene la de San Pedro? Son finitas, se ven bien, son finas las mujeres de las estrellas. Yo pensé que era la de las águilas. Y la mujer recogido tiene su cuarto, me gusta porque tiene su cuarto. ¿Y la de las águilas no? La de las águilas se ven bien porque son cigareñas, y siempre la cigareña es uno que sabe bien, pero no es lo mismo, no es lo mismo, estamos atrás del F, atrás de los cuartos. Pa' cerrar, pa' cerrar. ¿Qué es lo peor que tú has hecho en el estadio? Mierda. Yo imagino que te haya pasado. Ah bueno, en la celebración de la última vez del liceo, estábamos tirando cerveza pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, y tiré una que le cayó a una jefa de una marca, que no voy a decir cuál es la marca, pero no me han vuelto a contratar. Me imagino. Señores, vamos con otro rolón, vamos con otro rolón. Estamos con otro representante de los rolones. Ay, ay, ay. Hola Milo. Hola mi amor, ¿cómo tú estás? Todo bien y ahora mejor porque eres el liceo. Estamos perdiendo, pero a mal que te han expendido. Milo, pero ya va. ¿Tú tendrías una novia de las águilas? Claro, sí. A mí me encantan las cibaeñas. Yo amo el cibado a muerte. ¿Y si llegan a la casa y ganaron las águilas? ¿Tú perdiste? ¿Qué pasa? ¿Pelean? No, dime tú. El que gana, el que goza. ¿Esa noche duermen juntos o no? Todos durmimos juntos, abrazados y de todo. Yo amo el cibado. De los rolones. De los rolones, ¿cuál es el que ha hecho más locura en el estadio? El malo que mata lluvia, pero por mil, por mil. Antes era Brian, pero a mata lluvia se le entró una lo que era que nadie sabe qué fue. ¿Quién tú crees que gané hoy honestamente? El liceo y con Dios todavía. Las águilas nada más ganan los juegos que no valen. Si ustedes se fijan. No me metas presión hoy. Ah, no, no, no. Nosotros somos las que vamos a entrevistar y entrevistar. A ver, no me meto una presión. No me siento presionado aquí porque estamos dos a tres. Tres a dos. Tres a dos. ¿Quién es? Las águilas. No se sabe, no se sabe. Yo estoy neutro, ¿cierto? No sé. Señores, estamos con los muchachones. Aquí parte de esta gran familia, por supuesto, apoyando a las águilas. ¿A quién? Liceí, Liceí. ¡Campeón! 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 El mono come guineo Pero mami tú sabes que deseo Que me haga como el mono come guineo Seguimos la sangre azul arriba Arriba la sangre azul Mira que vergüenza Aquí está el tiguerito Oye, vete de ahí Ven, ven, ven Estamos aquí, estamos jugando contra las águilas ñoñas Estamos aquí Respeta Es de Jessica en punto Jessica en punto Somos liceí campeones Y usted puede de ahí Mira, respetame Señores No pueden estar en el tijera Aquí podemos ver Que el equipo de los liceístas Son unos indecentes Son unos barriales No se comportan en Mira eso Así es la energía Así es ¿Quieres? Brian está pasando por un momento muy difícil Porque el liceísta Pero su bella esposa Su bella novia Es un equipo de calidad Es un equipo de novia Él lucha Él lucha ¿Cómo se siente Fiera? Yo feliz y contenta Porque tengo fe en que vamos a ganar Pero vamos a ganar hoy Brian va a quedar de lado Oye lo que hay O te cambia, o te cambia O te cambia, o te cambia O te cambia, o te cambia Si tienes el liceí Brian, oye, si ganas el liceí Brian duerme en el mueble Ya sabes En el mueble hoy Y si ganas el liceí Procura perder, no amor Porque es tu amor Ah, perdé Espérate, no No puedo perder Procura perder Yo me siento bien en el mueble Yo te prefiara Ok, ¿cómo te sientes más cómoda? ¿En el sátano o en el mueble? Señores, ya con esto concluimos Yo no quiero cerrar No me importa este juego Ya no me interesa nada No quiero No bailes ¿Qué vamos a hacer después? No bailes No bailes No bailes Que nadie está feliz Estamos felices El equipo campeón Hoy les dio chance Eso fue un chance Señores, estamos celebrando Porque ganamos Ganamos Critico Así que lo pasamos espectacular Hola Un pan, un pan Vamos a seguir disfrutando Porque vienen muchísimos otros juegos Pero nosotros Ya los aguiluchos Las aguiluchas Somos las ganadoras A mí no me hablen A mí no me hablen Mañana no voy Mañana no voy El equipo El equipo Ya ustedes saben quién ganó Ya ustedes saben quién ganó Perdón, en el sótano Perdón, en el sótano Permiso Si te gustó esta chercha Recuerda darle like Y comentar Cuéntanos cuál fue Tu invitado favorito Señores, disfrutamos un montón Hay más videos de YouTube Dale like Y suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Recuerda que regalamos Un iPhone 14 Los queremos muchísimo Quédense pegaditos A Jessica en punto Vamos a regalar boletas Gracias a Cervecería Nacional Presidente Así que Pegadito Que usted puede venir Con nosotros Ay, ay, ay Chau 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 Gracias por ver el video.